Este amor es algo así, como el fuego del ritual Tuivique el corazón y te abraza el bebé Este amor es algo así, como el grito de la señal Es rojido como alcohol, venga y dándame Este amor es algo así, como el fuego del ritual Como el grito de la señal Como el grito de la señal Como el grito de la señal Este amor es algo así, como el grito de la señal Este amor es algo así, como el grito de la señal Este amor es algo así, como el grito de la señal Este amor es algo así, como el grito de la señal Este amor es algo así, como el grito de la señal Este amor es algo así, como el grito de la señal Este amor es algo así, como el grito de la señal Este amor es algo así, como el grito de la señal Este amor es algo así, como el grito de la señal Este amor es algo así, como el grito de la señal